Música Música Y no seré de colegiales Tal vez no me acuerdo Alguien que hay Y no seré de colegiales Música Música No recuerda mi mente Aquellos tiempos de suela Encontré por mi teléfono Y no seré de colegiales Música No recuerda mi mente Aquellas horas de suela Con tu uniforme tú eres Ay, y no seré de colegiales Con tu uniforme tú eres Ay, y no seré de colegiales Dicen que me han escogado tú Yo te pido que no lo hagas Ya mi amor no te recuerde Ay, y no seré de colegiales Ya mi amor no te recuerde Ay, y no seré de colegiales Música 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 Música